¡Veamos! Así que me ha estado insistiendo todo este tiempo para que le ayude a buscar nuevas técnicas con las que poder seguir modificando la red de la ubicuidad. No aguantaba más ese fastidio, así que encontré una técnica nueva en un libro antiguo que tenía. Si te interesa, ve a buscarla. Si no me equivoco, ya habrá terminado con las modificaciones. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy, muy, muy. Claro que me interesa. Wakamurasaki. Esta muchacha no ha estado aquí antes, ¿no? Bueno, parece que ya está lista. Hola, ¿eres Wakamurasaki? Así es. ¿En qué puedo ayudarte? No sé qué le he dicho. Estoy aquí por Sango, imagino. O por la red de la ubicuidad. Algo así. Eres, ya sé. Tú debes de ser la viajera. Sango me habló de ti. La forma en la que usaste la red de la ubicuidad, ya lo añado yo, fue impresionante. Incluso inspiradora. Ojo. Me han dicho que has estado modificándola. Así es. Sango incluso me enseñó una nueva técnica de magia Omniou Dou. Utilicé esa técnica para modificar la red de nuevo. Así que llamé a este nuevo modelo, red de la ubicuidad suprema. Según Sango, esta técnica puede atrapar la esencia de seres vivos antes de usar ciertos objetos para recrear la forma del ser vivo en cuestión. Se enlazan, ¿no? Eventos. Esto de la magia Omniou Dou es del evento de Tartain Leysinia. También dice que el mayor logro de la magia Omniou Dou sería recrear una esencia humana. Dichas esencias son capaces de responder preguntas y nunca mentirán. Una técnica como esta sería de gran ayuda para una detective como Sango. Ahora que lo pienso, seguramente es el motivo por el que me enseñó la técnica y me permitió modificar la red. Pero no vayas por ahí contándolo. Solo te lo cuento a ti porque eres amiga de Sango. ¿Entendido? ¿Tus modificaciones salieron bien? Hombre, supongo. Ah, no. Todavía no. No importa las modificaciones que haga. Esta red solo puede usarse para recrear las esencias de pequeñas criaturas. No tiene efecto en humanos. ¿Sabes, viajera? Esta red te dará a ti. Te la daré a ti. Hombre, gracias, gracias. ¿Quién sabe? Tal vez vuelva a inspirarme al verte utilizándola. Hombre, yo no prometo nada, ¿no? Pero te lo agradezco. Toma, para ti. Y recuerda, ahora se llama red de la Ubicuidad Suprema. No red de la Ubicuidad. Vale, vale, vale. Vamos, ¿a qué esperas para atrapar a algunos animales con ella? Voy, voy, voy. Red de la Ubicuidad Suprema. Usa la red de la Ubicuidad Suprema para capturar y obtener la esencia de los animales pequeños que hay en la naturaleza. Después podrás utilizar la red como medio para recrear sus formas. Los animales que recreas de esta forma se pueden colocar dentro de tu relaja tetera. Por desgracia, la red de la Ubicuidad Suprema de Wakamura Saki todavía tiene algunos fallos y no puede recrear algunos animales. Los animales que se puedan capturar con la red aparecen con un símbolo... Vale, sí, eso lo vamos a ver ahora. De una red en el archivo. Y efectivamente... Espérate, la misión todavía no ha terminado. ¿Y ahora qué quiere? A que la use. Bueno, espérate. Si venimos al archivo y vamos al apartado de seres vivos, en fauna, que no en enemigos y monstruos, porque no, no podemos tener slimes. No podemos, no. Ahora es cuando salen todos con la red. Podemos ver, efectivamente, con el icono de una red arriba a la izquierda, qué animales podemos tener en la relaja tetera. Por ejemplo, no podemos tener halcones ni patos. Pero sí palomas y pinzones. Y un cuervo. Mira, un cuervo sí. Bueno, curioso, ¿no? Un cuervo sí. Zorros también podemos tener. Jabarí también podemos tener. Peces no, porque peces se supone que ya... Con la caña ya los tienes. Anguinas podemos capturar también. Cangrejos. Lochas. A ver. ¿Cuántas me ha dado para empezar? Una. Solo me ha dado una. Caducado. Muy bien. ¿Una red? Sí, sí. Solo una. Así que tengo que elegir sabiamente. Veamos. Ahí. Efectivamente. Lo tenemos. No. ¿Intentas domesticarme? Atención que tenemos nuevo logro. Por usar la red de la Ubiquidad Suprema para atrapar un animal. Pero aquí está lo interesante. Tenemos que hacerlo otras tantas veces, ¿vale? Para conseguir el de nacida para la casa tenemos que atrapar a 30 y lo más importante de todo y por lo cual vamos a tardar 5 meses en completar el último logro. El último es capturar a 100. Y ahora veréis por qué vamos a tardar 5 meses. Volvemos con Wakamura Saki. Increíble, ¿eh? ¿Cómo me aprendo? Madre mía. ¿Cómo fue? ¿Todo bien? Se rompió a la primera. Supongo que eso era inevitable. Como dije, esta técnica es capaz de retener la esencia de cualquier pequeño animal. Pero si pretendes retener la esencia y recrear el animal, tendrás que utilizar otro medio. He integrado esas técnicas en la nueva red, convirtiéndose en el dispositivo de retención de esencias. Y el medio de recreación. Suena complicado. Bueno, resumiendo, cada red solo puede utilizarse una única vez. Esto es un problema que nunca he sido capaz de resolver. Si el medio no puede utilizarse varias veces, el coste de este aparato será demasiado caro. Continuaré investigando esta red e intentaré reparar el problema tan pronto como sea posible. Si necesitas redes de la Ubicuidad Suprema, ven a buscarme. Además, ¿cómo decirlo? Quizás solo puedas atrapar animales pequeños con esta red. Pero su proceso de fabricación es un verdadero dolor de cabeza. Así que la próxima vez que necesites una red de esta, tendrás que pagar un pequeño costo de producción. Eh, importante, importante. Tranquila. Te daré un precio especial por ser amiga de Sango. A ver. A ver. Vamos a ver, porque ahora, como podéis ver, se ha convertido en una tienda. Y vamos a tener que visitarla muchas veces. Esta tienda, aviso. Hola, ¿necesitas otra red de la Ubicuidad Suprema? Otra no. Otras. Una para llevar. Como podéis ver. Abajo, a la izquierda, se actualiza en 5 días, 18 horas. Y eso porque hoy es martes. Es decir, que a la semana solo podemos comprar 5. ¿Vale? Ya no puedo comprar más hasta la semana que viene. Por eso, básicamente, vamos a tardar 5 meses. ¿Vale? Así que paciencia. Paciencia. Y el gato. En contraste a Wakamura Saki, sobre la red de la Ubicuidad Suprema, red de la Ubicuidad Suprema, me gusta el nombre, pero esa técnica, ¿esa técnica puede realmente retener la esencia de un humano? No, no puede. Solo conocemos la existencia de esa técnica gracias a los registros, pero su práctica desaparecía hace mucho, con el paso del tiempo. La técnica que le enseñé a Wakamura Saki solo puede tener pequeños animales. Entonces, ¿por qué se la enseñaste? Bueno, solo quería que Wakamura Saki me ayudase a difundir algo. ¿El qué? La presidenta de la agencia de detectives, Wantan Sango, está desarrollando una red capaz de hacer que la gente diga la verdad con magia Omniodou de Kamuna. Vale, vale, te entiendo, te entiendo. La magia Omniodou de Kamuna, que desapareció en tiempos inmemoriales. La agencia de detectives, Wantan Sango, y una red que puede retener las esencias de pequeñas criaturas. Junta esos tres elementos y tendrás una leyenda urbana que suena increíble, pero con un toque de verdad. Sí, sí, la verdad que sí. Para la mayoría de la gente, las leyendas urbanas no son más que pequeñas historias. Pero para los criminales que ya viven con el miedo en sus corazones, esos cuentos no son tan simples. Esto sí que no me lo esperaba. Por otro lado, Wakamura Saki me estaba poniendo de los nervios con eso de... Encuéntrame... Encuéntrame... La técnica de magia Omniodou más poderosa que exista. Menudo sin sentido. Le dije en múltiples incontables ocasiones que esas cosas no existen. Pero ella no me hacía caso, así que no tuve más remedio que darle algo en lo que trabajar para que me dejase en paz. Eh, astuta Sango, eh. ¿Y si Wakamura Saki no se lo cuenta a nadie? Imposible. Ella no podría guardar un secreto ni aunque su vida dependiese de ello. Confía en mí. La conozco demasiado bien. De todos modos, gracias por ir a mí. Por ir por... Por ir por mí. Ten, considéralo una recompensa. Por los arcontes, que no vuelva a fastidiarme de nuevo. Yo soy una detective, no una hechicera miodo. Ah, muy bien. Por si alguien no lo sabe, este es el gato del amigo de Kazuha. Que está aquí, sí, efectivamente. Zafiro, un animal ágil e inteligente que posee un carácter... A ver, a ver, a ver, a ver... Orgulloso y una elegancia nata. Estos gatos de pelaje blanco se llaman así por sus ojos azules y brillantes. A pesar de su elegancia, estos felinos tienen muy mal genio. Tienen siempre a mano una buena cantidad de pescado seco y pomada para los arañazos. No obstante, Gordi posee algún misterioso poder con el que logra que siempre se porte muy bien. Menos mal. Veamos. ¿Por qué más? ¿Por qué atraparon un cristalóptero? Lo que no sé que alcance exactamente. Esta vez no escaparás. Un momento, un momento. ¿Y este logro? Usa la red para atrapar un cristalóptero, específicamente, fíjate. Logro secreto que desconocía totalmente. Vale, muy bien. Yo quiero zorros. La red se va cerrando. Atención que tenemos otro logro. Ojo, ojo, ojo. Usa la red de la Ubicuidad Suprema para atrapar un pinzón. Vale. Y aquí, justo... Esto igual pasa como con el gato, ¿no? Mejor dentro de casa. No sé si se puede tener un cristalóptero dentro de casa. Bueno, voy a poner aquí donde el templo también. Que va a jugar. Y el cuervo... Al otro lado, siendo guardia. Un perro y un cuervo. De guardia del cuartel. Y ya estaría, porque no me deja nada más. ¡Míralos, míralos! Se llevan bien, ¿eh? Uno de los dos me va a atacar. En cualquier momento, lo estoy viendo. Pero de momento, entre ellos, se llevan bien. Que es lo importante. Bien, 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 bien. Por aquí estaría el Gitsune, ¿eh? Mira el cristalóptero. Huye, pero... Pero no mucho. Es un... Me quiero ir. Bueno, no. Me quiero ir. Y el cuervo está por aquí saltando. Y no se asusta. Bueno, pues ya sabéis. A capturar... Animales como auténticos maestros Pokémon. Qué bonito. Y. Y no se asusta. Gracias por ver el video.